hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico hombre tauro amante es la relación entre el hombre tauro y su amante para todos aquellos hombres tauro que tengan un amante es sólo para ellos para los hombres tauro que no tengan amante no aplica para los hombres tauro que tienen amante incluso va a haber hombres tauro con amante que no va a aplicar así que fíjense si las aplicó o no bien entonces pronóstico hombre tauro amante abril dos mil diecisiete hombre tauro amante abril dos mil diecisiete hombre tauro amante primero hacemos la del hombre tauro hombre tauro amante abril dos mil diecisiete hombre tauro que tiene amante que tiene un amante abril dos mil diecisiete ahí va hombre tauro que tiene un amante abril dos mil diecisiete bien ahí está ahí está bien hombre tauro que tiene un amante pronóstico abril dos mil diecisiete es un amante estudianti a ver hombre tauro a ver hombre tauro a ver 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 Bien, acá está diciendo Hombre Tauro Esta es tu amante Hombre Tauro está diciendo Que vos tenés una abundante Vida sexual con esta mujer Y esta mujer es de un carácter fuerte Y Tu amante Hombre Tauro Está Tu amante es como que Quiere una unión más fuerte Con vos Es como que se está No sé si te estás presionando o qué Pero quiere tener una unión más fuerte Un vínculo más fuerte con vos Acá aparece el oso La carta del anillo Y como que quiere un vínculo más fuerte con vos Hombre Tauro Es que como que en secreto Como que en secreto Ella está pensando en su seguridad En su seguridad Puede ser su seguridad económica A ver Vamos a ver Como las cartas Enriquecen esta tirada Porque si es por ese lado No sé si Si es ella No Claro no No es así Ella sí quiere un vínculo más fuerte con vos Quiere un vínculo más fuerte Tal vez quiere que dejes a tu señora Hombre Tauro Pero vos Preferís dejarlo Ahí está Vos preferís dejar en secreto esta relación Por tu seguridad Por tu seguridad Vos Hombre Tauro Por tu seguridad Preferís dejar en secreto esta relación Obviamente Porque si no se te pudre todo Y estás pensando Cómo hacer Cómo mantenerlo en secreto Por tu seguridad Obviamente Por tu seguridad De pareja Por tu seguridad económica Bien Es eso Bien Entonces Pronóstico Hombre Tauro Con amante Abril 2017 Pronóstico Hombre Tauro Con amante Abril 2017 Le pido a las cartas Que enriquezcan esta tirada Que aporten detalles Y principalmente Que aporten claridad Pronóstico Hombre Tauro Con amante Abril 2017 Bien Ahí va Bien Bien Entonces Pronóstico Hombre Tauro Con amante Abril 2017 Le pido a las cartas Que enriquezcan esta tirada Que aporten detalles Y claridad Ahí está Bien Arriba de la carta De los lirios Está La sota de bastos Y es que el hombre Tauro Realmente En esta relación Que tiene con su amante Está Asumiendo riesgos Los demás le dicen Mira hombre Tauro Que te estás arriesgando Y él sabe Que se está arriesgando En esta relación Con esta amante Arriba de la carta De los peces Tenemos El cuatro de espadas Que nos habla de esto De la vigilia De la inteligencia Él está viendo Él está viendo Vigilando Que esta abundancia De relaciones sexuales Que esta abundancia De intimidad Con esta mujer Lo está haciendo Todo tan inteligente Para que no Justamente para esto Para que no salga la luz Está ahí Vigilando Que ella no le llame Por teléfono Que no le mande Ningún mensajito Por facebook Nada Nada Está como Atando cabos Por todos lados Arriba de la carta Del oso Está El Seis De copas Invertidos Que nos habla Un poco De divertirse A costa De otros Es como Que este hombre Tauro No se está portando Demasiado bien Con su amante En primera instancia Sería eso Arriba de la carta Del anillo Vuelve a aparecer El tema De Asumir riesgos De tomar Decisiones Peligrosas Y tal vez Sea un riesgo Decirle a esta mujer Que más adelante A esta mujer Tal vez sea un riesgo Dice esta carta Decirle que más adelante Va a tener algo más serio Con ella O que va a dejar A su mujer O algo así Ojo Hombre Tauro Arriba De la carta Arriba de la carta Del diario Tenemos El cinco de copas El cinco de copas Que nos está diciendo Pensamientos tristes Pensamientos de pérdida En general de pérdida Él está pensando El hombre Tauro Que si esto Sale a la luz Si este secreto Si esta aventura Con la mujer Con su amante Sale a la luz Realmente A él Le va a generar pérdida Y por eso Acá aparece La carta La carta de la torre Porque él está pensando En su seguridad Y muy posiblemente Su seguridad económica Arriba de la carta De la torre Aparece el as De bastos invertido Que nos habla De desatender Obligaciones A ver Y arriba De la carta De la mujer O sea La carta De su amante Está Figura el éxito La esperanza La fe Es así Medio que Como que el amante Como que el amante La amante Del hombre Tauro Espera de este hombre Como que se pelee Con la mujer Espera formalizar algo Tiene esa esperanza Tiene esa fe Tiene ese optimismo Bien Y lo que El hombre Tauro No quiere Porque está pensando En su seguridad económica Está pensando En su solidez Lo que él no quiere Es desatender Sus obligaciones Y responsabilidades Él no quiere hacer eso Por eso está pensando En esto Bien Entonces vamos a ordenar Toda la tirada Vamos a ordenar Toda la tirada De uno De una No en pedazos Hombre Tauro Relación Con la amante Abril 2017 Acá está diciendo La carta del lirio De los peces Que tiene una abundante Vida sexual Una fuerte vida sexual Dice el oso Pero Que Esta mujer Es una mujer De carácter La amante Del hombre Tauro Es una mujer De carácter Y que quiere tener Algo más Con el hombre No quiere ser La La tercera En discordia Es como que quiere Que deje a su mujer Y Y formalice Con ella Está diciendo La carta del anillo El hombre Tauro Por su parte Esto obviamente Lo quiere tener Todo en secreto Bajo cuatro candados Porque Tiene miedo De que corra A peligro Su seguridad Su seguridad Principalmente Económica Bien Ahora acá Acá arriba De la carta De los lirios Está La sota De bastos Que nos está diciendo Que el hombre Tauro Está asumiendo riesgos Está asumiendo riesgos En esta relación Y acá lo vinculo En esto Los riesgos Que está asumiendo Es que por ahí Él se da cuenta Que está desatendiendo Sus obligaciones Y sus responsabilidades Es por eso Que piensa en eso Y Esta abundancia Es como que Él está Como que Él está vigilando Siempre Con inteligencia Cómo hacer Para que Esto Esto dice El cuatro de espadas Él está Vigilando Él está Indagando Siempre Cómo Cómo se suceden Los hechos Para poder mantener Esto en secreto Es como que Está muy perseguido Está muy perseguido El hombre Tauro De que lo descubran Es eso El hombre Tauro Tiene terror De que lo descubran De que le descubran Esta aventura Que está teniendo Sin embargo Acá arriba De la carta del oso Como que decía Que esta mujer Era de un carácter fuerte Y que quería tener Una relación más formal Aparece El seis De copas Invertido Y acá Está diciendo Un poco Que el hombre Tauro Un poco Es como que Se está divirtiendo A costa De su amante No le está Siendo Totalmente honesto El hombre Tauro Con su amante Un poco La está engañando Y por esto Es que Esta promesa De matrimonio O esta promesa De formalizar De que va a dejar A la mujer Tal vez Es que está Asumiendo riesgos El hombre Tauro Está tomando Decisiones peligrosas Se está lanzando Realmente A aventurarse A lo desconocido Y Pero Porque él sabe Él sabe El hombre Tauro Que si Esta aventura Con esta amante Sale a la luz Le va a generar Pérdida Le va a generar Pérdida Le va a generar Pérdida Es por eso Que está muy Está muy perseguido Y está pensando Está pensando Constantemente En su seguridad En no dejar Cabos sueltos Inclusive Él ve Que por ahí Desatiende Ciertas obligaciones Y ciertas responsabilidades Y realmente Está muy perseguido Por eso Tiene mucho miedo De que lo descubran Por su parte La mujer Acá aparece El amante Aparece muy Esperanzada Con mucha fe Y optimismo En esto De que El hombre Tauro Tal vez Tenga un vínculo Más fuerte Con ella Pero bueno El hombre Tauro Por lo menos Lo que muestran Las cartas Es que no Que no quiere Un vínculo Más fuerte Acá dice Que como que Se está divirtiendo A costa de ella Como que quiere Que sea El amante Y nada más Inclusive Estas Estas mentiras Tal vez Que le dijo De que Más adelante Sería su mujer Y que iba a dejar La mujer de él Y todo eso El 6 De espadas Está diciendo Que es algo Muy peligroso Que podría estar Haciendo el hombre Tauro Que le puede generar Pérdida Se le retoba El amante Y chau Se le pudre todo Bien Vamos ahora A La amante Amante de hombre Tauro La amante De los pronósticos Para la amante Del hombre Tauro Abril 2017 Pronóstico Para la amante Del hombre Tauro Abril 2017 Ojo Hombre Tauro Una recomendación Ojo Con mentirle A esta mujer Con engañarla Ojo Con Con divertirte A costa de ella Porque esta Una mujer De mucho carácter Y si Esta mujer Se da cuenta De De que Te estás divirtiendo A costa de ella Que te estás burlando De sus sentimientos La vas a pasar mal La vas a pasar mal Una mujer despechada Acá está El 5 de copas Invertido Que habla Que cuando Este secreto Sale a la luz Hay una situación Hay una situación De pérdida Así que Atenti Hombre Tauro Puede Puede incluso Socavar tu seguridad Financiera O económica Se te puede Podrir todo Si esta mujer Toma revancha Si siente que Como que vos Te estás burlando O como que vos Te estás divirtiendo A costa de ella Bien Pronóstico Amante de Mujer Tauro Perdón Amante de Hombre Tauro Que es una mujer Pronóstico Amante de Hombre Tauro Abril 2017 Pronóstico Amante De Hombre Tauro Abril 2017 Vamos a ver Como se relaciona Acá El amante Del hombre Tauro Que es lo que piensa Que es lo que siente Que es lo que hace Con el hombre Tauro Como está viviendo Esto Amante de Hombre Tauro Abril De 2017 Ahí está ¿Cuál es el Pronóstico Del amante Del hombre Del hombre Tauro En abril De 2017 Entonces ¿Cuál es el Pronóstico Del amante Del hombre Tauro En abril De 2017 2017 Bien Bien Acá está diciendo Que el amante Que el amante La amante Del hombre Tauro La carta del zorro Está diciendo Que está siendo Engañada Que está Siendo Engañada Por esto De Porque vos Fíjate acá La sota De bastos Habla también De búsqueda De fidelidad Es como que Detrás de estas Relaciones sexuales Hay una búsqueda De fidelidad Y quien es En el que busca La fidelidad La amante Del hombre Tauro Ahora bien La amante Del hombre Tauro Acá aparece La carta Del zorro Está siendo Engañada Obviamente Por el hombre Tauro Por esto De divertirse A su costa De burlarse Pero ella Por el momento Está muy Contenta Está muy Contenta Haciéndose Ilusiones Y ve Al hombre Tauro Este es su amigo Es su hombre Tauro Es el hombre Tauro Esto Y lo ve Un tanto nervioso Un tanto preocupado Un tanto estresado Y es como que Está viendo a este amigo Al hombre Tauro El amante Como que Tiene que tomar Una decisión Y la decisión Era esta La del anillo Con respecto A su pareja La decisión Que está esperando Esta amante Que tome El hombre Tauro Es con respecto A su pareja Y el hombre Tauro La está piloteando La está pateando Para adelante La patea para adelante Para adelante Y por eso Está un tanto nervioso El hombre Tauro Porque ve Que los tiempos Están achicando Porque ve El hombre Tauro Le hizo promesas A su amante De que iba a dejar A su mujer Legal Entre comillas Pongámosle A su pareja Que la iba a dejar Y se iba A A ser pareja Con la amante Pero bueno Eso obviamente Fue un engaño Una mentira En parte Por esto En parte Por sexo El hombre El hombre Tauro Está con su amante Por sexo Está pura Y exclusivamente Por sexo Y lo que pasa Que la mujer El amante Lo que quiere Es tener una relación Más fuerte Más formal Y el hombre Tauro Le dijo Que sí Que 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 va a dejar A su mujer Que va a David Que va a David Y el amante Se lo creyó El amante Se lo creyó Y acá está la mentira Y como se lo creyó Está contenta Está muy feliz Está Haciéndose ilusiones Con Conjuntarse O O Tener una relación Formal Con el hombre Tauro Dice las estrellas Pero ve Cierto nerviosismo Ve cierto estrés En el hombre Tauro Y el hombre Tauro Está estresado Está nervioso Porque Le hizo Una promesa A su amante Que no va a poder cumplir Que no va a poder cumplir Y que no quiere cumplir El hombre Tauro Está velando Por su seguridad Y muy posiblemente Económica Y es como que La amante Lo está presionando Al hombre Tauro Para que Tome la decisión Acá aparece La carta De los caminos Lo está presionando Para que tome La decisión Por eso Por eso Cuáles son Sus obligaciones Cuáles Cuáles Su responsabilidad Está diciendo El as De bastos Invertido La promesa Que le hizo A su amante Porque El amante El amante Del hombre Tauro También quiere Esta seguridad Y esta solidez Que le daría Estar En una relación Formal Con el hombre Tauro Bien Vamos a ver Que dicen Las cartas Como Enriquecen Esta tirada Le pido A las cartas Que enriquezcan Esta tirada Del amante Del hombre Tauro En abril De 2017 Le pido Las cartas Que enriquezcan Esta tirada Del amante Del hombre Tauro En abril De 2017 Que aporten Principalmente Claridad Y detalles Amante Del hombre Tauro Abril 2017 Ahí está Muy bien Ahí está Entonces Pronóstico Del amante Del hombre Tauro En abril De 2017 Le pido A las cartas Que aporten Claridad Y detalles A esta tirada Bien Arriba De la carta Del zorro Tenemos Tenemos Al mundo Invertido Que nos habla Entre otras cosas De dejar Pasar Oportunidades Dejar Dejar pasar Oportunidades Y en esto Es como que El hombre Tauro Le está diciendo Bueno Esperamos un poquito Más Un poquito Más adelante Vamos a esperar Un poquito Más adelante Un poquito Más adelante La está Pateando Para adelante Por eso La carta Del mundo Dice que este Engaño Consiste En eso En dejar Pasar la Oportunidad De A propósito Obviamente De Que el hombre Tauro Se pelee Con la mujer Y se arregle Con su amante Está hablando De Y vuelve a hablar Acá la carta Del mundo Esta actitud De pisar Cabezas En pos De su objetivo Al hombre Tauro Mucho No le importa Lo que Puede llegar A sentir O pensar Su amante El hombre Tauro Quiere solamente Esto Quiere sexo Y La El amante La amante Del hombre Tauro Realmente Quiere una relación Formal Y está muy Entusiasmada Y Y bueno Y no Y el hombre Tauro Realmente Su único Objetivo Es un Objetivo sexual Y Y bueno Y eso Arriba La carta Del sol Arriba De la carta Del sol Está la Del diablo Invertido Que nos Habla de Alivio De paz Pero principalmente De su gestión Es como Que La amante Del hombre Tauro Se cree Todo Lo que Le dice El hombre Tauro Por eso Está tan Contenta Se cree Sus mentiras Sus engaños De que va a tener Una relación A futuro Con él Y que va a dejar Su esposa Pero no No es así Arriba De la carta De la lechuza Arriba De la carta De la lechuza Está El nueve De oros Y por Y la lechuza También habla De prudencia Y por qué También Y acá Tiene más sentido La carta De la torre Por qué También está Tan apurada Esta amante Del hombre Tauro En tener Algo formal Con él Es también Por el tema Del bienestar Material Y por el tema De la tranquilidad Financiera La amante Del hombre Tauro Estando En una pareja Formal Con él Tendría Tranquilidad Financiera Y tendría El tema Material O el tema Económico Resuelto Bien Arriba De la carta De la nube Está el rey De copas Invertido Que nos habla De decisiones Apresuradas Y es esto El amante Del hombre Tauro Lo está Apurando Lo está apurando Para que tome Esta decisión Para que deje A su mujer Y formalice Con ella Y eso Obviamente Al hombre Al hombre Tauro Lo pone De los pelos Lo pone Muy nervioso Arriba De la carta Del perro Está El ocho De copas Que nos habla De disfrutar El momento Y volvemos A lo mismo Este El perro Es el hombre Tauro El amigo De esta amante Y Lo único Que le interesa Es lo sexual Está disfrutando El momento Arriba De De la carta De los senderos Está El dos de oro Que nos está Diciendo Que esta mujer La amante Está presionando De alguna manera Al hombre Tauro Para que elija Para que elija Para que tome Una decisión Que a pesar De que esta mujer Ve En el hombre Tauro Una posible Tranquilidad financiera Si formaliza También siente Un afecto puro Por el hombre Tauro Y en base a eso Quiere que tome La decisión No es que La amante Del hombre Tauro No lo quiere No Lo quiere Pero también Quiere La tranquilidad Financiera Que representa El hombre Tauro En cambio El hombre Tauro No le importa Para nada Solo quiere Divertirse Y arriba De la carta De las estrellas Fijate vos El hombre Tauro No está Dispuesto Nos habla El 6 De oros Invertido Ahora que me tomo Un Trágito de té Dice Que No está Dispuesto El hombre Tauro A darle Ningún tipo De ayuda Económica Y de acá Va El temita Este De la torre Que el hombre Tauro Tauro Está velando Por su seguridad Económica El hombre Tauro No está Dispuesto A darle Ninguna ayuda Económica A esta mujer Su amante Y que tiene Una actitud Dice El 6 De oro Invertido De sacarle Provecho De sacar Provecho A la situación Mientras Se pueda Divertir ¿Dónde está? Acá El 6 De copas Invertido Mientras se pueda Divertir A costa de ella Está todo bien Pero No está Dispuesto El hombre Tauro A darle Una moneda A su amante Y La actitud Que tiene Es de sacarle Provecho A la situación Bien Entonces Vamos a Ordenar Toda la tirada Ya más o menos Está bastante clara Bien Pronóstico Hombre Tauro Amante En abril De 2017 Para todos Aquellos Hombre Tauro Que tengan Un amante Para los que no El hombre Tauro Acá está diciendo La carta del lirio Y la de los peces Que está teniendo Una abundante vida sexual Con su amante Es una amante Muy fogosa Y la carta Del oso Acá está la carta De la dama Acá la carta del oso Dice que es muy fogosa Pero también Que tiene mucho carácter Esta mujer Tiene mucho carácter Y que de alguna manera Quiere formalizar Quiere formalizar Con el hombre Tauro Bien Por su parte El hombre Tauro Está velando Está vigilando Acá dice Con cuatro ojos El cuatro de espada Está vigilando De que este secreto Siga así En secreto Por su seguridad económica Por su seguridad Emocional Porque no quiere perder Nada de lo que tiene Dice la carta de la torre Bien Y el hombre Tauro Es consciente Que está asumiendo Riesgos Al tener esta amante El hombre Tauro Es consciente Y por eso Vigila Investiga La manera De que esto Se quede en secreto Y acá Arriba de la carta del oso Está El seis De copas invertido Que nos habla De divertirse A costa de otros De burlarse Es como que La La mujer El hombre Tauro Le promete cosas A la mujer Le promete cosas Le dice una cosa Le dice otra Todo por Por llevarla en la corriente Pero lo que Lo único que le interesa Es Una vida sexual Acá dice Que asume riesgos Esta actitud Incluso esta actitud De prometerle algo más formal Es un riesgo Es un riesgo Que está tomando El hombre Tauro Y el hombre Tauro Se sabe Se da cuenta Que si Esta relación Extra matrimonial Sale a la luz Le va a significar Una pérdida Le va a significar Una pérdida Porque el hombre Tauro Es consciente Que esta relación Lo está llevando Por ahí En ocasiones A desatender Sus obligaciones Y sus responsabilidades Es por eso Que está Un poco paranoico Un poco perseguido De mantener esto En secreto Y de ver Cómo mantener Esta relación Paralela Sin que interfiera En sus asuntos ¿No es cierto? En sus obligaciones Y en este caso Especialmente Las relaciones Los asuntos económicos Bien Ahora vayamos Ah bueno Y acá Está sosteniendo Arriba de la carta De la dama Está la carta De la estrella Esto significa Que el amante Del hombre Tauro Tiene muchas esperancias Tiene mucha fe En conquistar el éxito O sea En que el hombre Tauro Deje a su mujer Y Tenga una relación Formal con ella Pero como vemos Y vamos a ver Más adelante El hombre Tauro Eso no quiere hacerlo Bien Ahora esta La tirada Del amante De la mujer Dice que Esta amante Está siendo engañada Dice la carta Del zorro Pero que bueno Ella está muy Pero muy contenta Dice acá La carta Del sol Ella está muy Pero muy contenta Y está siendo engañada Y está siendo engañada Por este hombre Por el hombre Tauro Un hombre que Con tal de alcanzar Sus objetivos No le importa Pisar cabezas O O estar Pasar por arriba De los sentimientos De esta persona De esta persona Que es su amante Está muy contenta Y acá aparece La carta Del diablo Invertido Que nos dice Que está siendo Presa de una Sugestión Es como que Está creyendo Todo lo que El hombre Tauro Le dice Acá la carta De la lechuza Vuelve a decir Esto de que Está muy contenta Y acá la carta De las estrellas Como que Está muy contenta Porque está viendo Que se hacen realidad Sus ilusiones Y también El nueve de oros Está diciendo Que Esta relación Si se llegara A formalizar Con el hombre Tauro Le daría Al amante Cierta tranquilidad Financiera Ahora bien Ella percibe Acá está la carta De la nube Que el hombre Y esta El perro Es el amigo El hombre Tauro Ella percibe Que el hombre Tauro Está un tanto nervioso Está un tanto confuso Y es que Acá El rey de copas Ella como que Lo está apresurando A tomar una decisión Y acá también aparece La carta De los caminos Y cuál es la decisión Dejar a la mujer A la mujer Entre comillas Legal Que el hombre Tauro Deje a la mujer legal Y que formalice Con ella Esa es la decisión Que ella espera Que tome El hombre Tauro Por lo pronto El hombre Tauro Acá aparece Es el perro Y aparece el 8 de copas Lo único que le interesa Es de disfrutar El momento Disfrutar el momento Y ella si Acá aparece El 2 De oros Ella si Y a pesar A pesar de que Ve en él Cierta tranquilidad financiera También es cierto Que el amante Del hombre Tauro Tiene un afecto puro Hacia él Tiene una amistad Sincera Dice el 2 de copas Y espera esto Espere que deje a la mujer Espera La amante Del hombre Tauro Espera Que él deje a la mujer Para poder concretar Una relación formal Con ella Pero bueno Esos no son los planes Del hombre Tauro Los planes Del hombre Tauro Son disfrutar El momento Divertirse Mientras dure Y tener oculto Todo esto Y pilotearla Para adelante Diciendo A ver Dejando pasar Dejando pasar Las oportunidades Está hablando el mundo Al revés Como diciendo Bueno Más adelante Nos vamos a juntar No te preocupes Más adelante Nos vamos a juntar Y así Y La amante Del hombre Tauro Caería en esta sugestión Por eso está contenta Pero A modo de advertencia Le diría al hombre Tauro Que tenga cuidado De De engañar A esta mujer A su amante Porque es una mujer De carácter Muy fuerte Y por despecho Puede generarle Pérdida Dice El 5 De copas Invertido Así que Bueno Esto vendría A ser el panorama General De Hombre Tauro Y su amante En abril De 2017 Por consultas Personales Enviame un correo A Muy simple Tarot Arroba Gmail O por Facebook Muy simple Tarot Suerte Nos estamos viendo Tauro Tauro Tauro